La PDI busca intensamente a la exfuncionaria del gobierno regional Susan Alarcón, quien tras el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario por prisión preventiva huyó de la justicia y se mantiene prófuga. Recordemos que Alarcón es una de las cinco personas, otras tres están en prisión preventiva, que están imputadas por delitos de fraude al fisco reiterado, soborno y cohecho tras el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC. El fiscal regional Roberto Garrido indicó que preventivamente se informó a Interpol. Hoy día lo que vemos es que precisamente el riesgo que nosotros veíamos latente se ha concretado, hemos despachado las instrucciones correspondientes para que se pueda ubicar prontamente su paradero y también no tenemos ningún antecedente de que haya salido del territorio nacional, pero en el caso que pueda producirse esa situación hemos solicitado también a través de Interpol la notificación correspondiente, la notificación roja, que es la que permite la detención de las personas que tienen orden de detención en el país y que huyen y que son ubicados en territorios de otros países. Por su parte, el fiscal de alta complejidad, Carlos Cornejo, a cargo del caso Fundaciones en la Araucanía, confirmó que se solicitó audiencia para formalizar a otras tres funcionarias públicas, Lucila Loaiza, Cristiane Sivert y Camila Poff. Esta semana la Fiscalía de alta complejidad solicitó audiencia para la formalización de cargo respecto de tres funcionarias del gobierno regional de la Araucanía, esto por delitos de fraude al fisco en que se les atribuye participación en carácter de autoras. Lo anterior es la investigación que se sigue respecto de las fundaciones FOLAP y EDUC y la recepción de fondos públicos por más de 730 millones de pesos, los cuales posteriormente fueron desviados para fines particulares. Estas tres funcionarias públicas serán formalizadas el 10 de diciembre, pero antes, la próxima semana, el lunes 25 de noviembre, será formalizado por fraude al fisco el desaforado diputado Mauricio Ojeda. La Fiscalía pedirá su prisión preventiva.